Hoy vamos a ir a visitar a una persona de la tercera edad que vive en el rincón más aportado de nuestro municipio. Una mujer. Vamos a ver el grado de complejidad para llegar a su casa y vamos a ver su casa. Ya volvimos. Ay, qué bueno. ¿Cómo está? Tenemos que viene y de aquí andamos. Ahorita acabamos de llegar. ¿De dónde? Del doctor, pero me vine acá por este lado. ¿Y cómo la trajeron? ¿Cómo se? Ah, sí. Mira, Juan Carlos, ¿no? ¿Caminando? Sí. ¿Con esto? ¿Así por el empedrado y todo? Pues vean. Apenas llegamos. ¿Usted cree? Le trajimos algo de comidita. Ay, Dios. Gracias, pues. Es una cooperación que hicieron aquí entre todos los compañeros, miren. Ay, Dios. Por Dios, no lo entiendo. ¿Qué amas? Ay, güey. Por eso acabo de llegar. Eso de las manos, ¿es de la ladera? Es de donde vemos. No, ya esta la tengo mala desde que me picó en unas lomos y me quedó angostaire. ¿Tienen el pie? Me cortaron mis dedos. ¿Diabetes? No, me los dieron. Se asustaban yo, claro. Pero yo cada que voy, me... Me da tristeza. No, no, no. Por lo que me veo, es verdad que yo no se me va a vivir. ¿Qué edad tiene usted? 73 años. Ya estamos viejitos, pues ya que queremos, ¿verdad? Que está caminar como nuevo. Hay gente que les está ayudando. Pues, ¿qué? ¿Hijos? ¿Hijos? No, mis hijos. ¿Sí le ayudan? Oh, sí. ¿Cómo saldría yo adelante? Si no fuera por mis dos hijos. Trabajan ellos y, pues, ellos ya... Qué bueno que sí los son responsables. Sí, en eso sí tienen razón. Pero me imagino que apenas les ajusta, ¿verdad? Uf, ¿usted qué cree? Que no nos sobre. Por ahí, mi hermana que tengo por ahí, para el lado de Nogales, también me manda mi salvaje. Sí, a usted. Pero yo, pues, gracias a Dios, que no me abandone. A ver, aquí nuestro amigo, el delegado, Llego. ¿Dónde sí? Este amigo es el delegado de aquí. Sí, ya lo vi, ha venido dos veces. No lo conocía yo, pero ha venido dos veces. Está al pendiente. Él ha venido dos veces aquí con... Su problema más fuerte es cómo salir de aquí. Ay, oiga. ¿Verdad? Nomás me alegrara que viera. Sí, pero el problema es para salir. Ah, sí, para salir. ¿Así enferma? Pues así. Fíjese, me trajeron como a las cinco. No, antes. Y aquí recibe aquí ahorita. O sea, hora y media hizo. Sí, eso. En este pedacito. Vamos a buscar la forma de hacerle un andador de aquí al otro lado. Ay, qué gusto me dijeron que acá me vamos a salir. No, le va a dar gusto porque se la vamos a ir pronto. Ah, qué bueno. Para que estén entrando y saliendo. Ah, qué bien. Cuídese que Dios me la bendiga. Igualmente. Ahí vamos a estar pendiente a través de él. No sé, pues a él lo conocí porque ha venido dos veces. Pues ahí vamos a seguir viniendo. Y él ha venido dos veces. Vamos a seguir viniendo, no se preocupe. Ah, pues ándale pues. Lo hacemos de corazón. Ah, gracias. Aquí no. Aquí no están mucha gente como usted que tiene problemas, pero ahí vamos poco a poquito. Ah, gracias. Sí, gracias. Cuídese mucho. No, 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 no. Gracias.